Regálame cinco minutos. Apaga el teléfono y ve en un segundo. Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detener... Te quiso más a ti que a ella. Brillabas demasiado. Me hacía sombra. Nunca pudo estar a tu altura. Y no la pudo soportar. Eso no es cierto, tía. Yo nunca fui mejor que Nora. Nunca fui mejor que mi hermana. Ella no era tu hermana, ¿qué no lo sabías? Pero para mí sí lo era y siempre la voy a recordar así. Pero yo no quiero seguir recordando lo que no pudo ser por tu culpa. ¿Por qué? Tienes que seguir aquí. Si ella no está. Porque te tengo que seguir viendo. No. Ya no la puedo ver a ella. Adiós, Lucía. No. 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 Lo siento. Ya, 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 ya. Vente conmigo, Luciana. Por favor, vente. 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 Ay, vente. Vente. Muchacho condenado. No sabes qué noche nos hiciste pasar. Mira nada más. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Solo un golpe. ¿Y a tu madre no le vas a dar un abrazo? Sí, sí, sí. Gracias por estar aquí. Me urgí a verte y confirmar que de veras estabas bien. Pues sí, ya ves, estoy bien. ¿Y la hermana de Lucía? ¿Cómo está eso de que se murió? Sí, se quitó la vida. Igual que Federico. Y su madre está sufriendo lo mismo que tú sufriste. Voy a mi departamento. Estoy muy cansado. Hijo. Espera un momento. Gracias. Lo protegí toda la vida. Tanto que, según él, no lo dejaba respirar. Llévatelo contigo. Y dispón de las cenizas como creas que a él le hubiera gustado. Gracias. 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 Lamento mucho que... que hayas tenido que empezar también. Tía, sácame de aquí, por favor. Esta casa está maldita, tía. Esta casa está maldita. Sácame de aquí, por favor, tío. ¿Sabe usted algo de Marcelo? Lo vi hace unos días. Yo viajé a la Ciudad de México para llevarle la pistola de su papá. ¿Lucía lo sabe? No, prefiero no tratar ese tema con ella. La sola mención del nombre del muchacho la pone mal. Es una lástima, pero... Hace rato estuvo aquí alguien que tal vez pueda hacer que eso cambie. Este es el cumpleaños más triste que he pasado. No tengo a mi papá. No tengo a mi hermana. A mí tampoco, Marcelo. ¿No has tenido noticias de él? No. ¿Por qué no lo buscas? Ya, Manu. Yo entiendo que cuando pasó lo que pasó, los dos estaban muy afectados, pero... pues, el tiempo está pasando y considero que... ya podrían empezar a ver las cosas de otra manera. No, 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 tía. Por favor, por favor. Ya hablamos muchas veces de eso. Ya no insistas. Está bien. Pero piensa esto. Rebeca está consiguiendo lo que siempre quiso, que es separarte de Marcelo. Sí, lo sé. Y él también lo sabe. Voy a llevarle estas flores a Nora. ¿Me acompañas? Vamos. Vamos. Me voy adelantando. El esposo de tu tía Magdalena me dijo que podía encontrarte aquí. A sus órdenes. Vine a buscarte porque necesito hacerte una pregunta. una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. informando andando a Tiago conmigo. Un proyecto de la devoción y cuál vas a la увидеть. Proyecto Augusto de Argentina y salvo. Y a por favor de laugia. Escargo y palmiá. No, no, no. Oleolu康 우�illä se llevó el Música 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 ¿Cómo supiste que estaba aquí? Música Tu madre me dijo que viniste al mar Con las cenizas de tu hermano De alguna manera supuse que Tenía que ser este lugar Música 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 Permita, aquí está el contrato ya firmado que me pidió Y por favor asegúrese que el lunes lo tenga el cliente a más tardar No te preocupes que así será Sí, y recuerda también que mientras yo no esté Don Nazario es el único que da las autorizaciones Eso ya me lo dijiste por lo menos unas cinco veces Perdón, perdón, es que no sé dónde tengo la cabeza Bueno, con permiso Permita No me vaya a fallar Ay, ni que estuviera loca Don Nazario ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios Lucía Te buscan en la sala ¿Quién? El doctor Andrade ¿Qué? ¿Rumán? Ajá Tere, 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 por favor, por favor Voy a subir a mi recámara y bajar toda la ropa que tengo en la cama Y ¿sabes qué? Esto, no, esto ya no lo voy a necesitar Ni siquiera sé por qué lo bajé No te apures Ándale, ve, ve Ay, Román Ay, qué gusto me da verte Habías estado muy desaparecido Hace tiempo quería venir a verte Pero cuando murió Nora no me atreví Supe que el entierro fue privado Y la verdad yo me sentí muy mal, muy avergonzado ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo le fallé a tu hermana Nunca la pude ayudar No, 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 Román Cuando eso pasó, muchos nos sentimos responsables Pero como dice mi tema Magdalena Nora tomó esa decisión Y ni tú, ni yo, ni nadie Nadie hubiéramos podido ayudarla Tal vez, sí En fin, yo vine a felicitarte A desearte lo mejor del mundo Yo sé que tú eres una mujer valiente Que a pesar de todas las cosas malas que te han pasado Vas a encontrar la fuerza para seguir adelante Con la cabeza muy en alto Abrázame Cada vez tenemos más problemas económicos Y Rodrigo y yo Hemos decidido vender las acciones de la fábrica ¿A quién se las piensan vender? A Marcelo Escalante ¿Estás bromeando? No Es en serio Si finalmente se va a casar con Lucía Y ella va a ser la única heredera del negocio Pensamos que A él le podrían interesar las acciones Pues sí Ay, perdóname, Rafaela Pero eso me corresponde a mí Ah, adelante Es todo suyo Pues si me lo permite Claro que sí Voy a ver si se le ofrece algo, don Azario Espero que me vayan a visitar seguido Sobre todo cuando lleguen los nietos Porque le guste a quien le guste Quiero estar cerca de ellos Espero que digas lo mismo cuando empiecen a destruir toda tu casa Ay, que hagan lo que se les dé la gana Prometo ser mejor abuela que mamá ¿Qué pasa? Mamá Nunca te agradecí que hablaras con Lucía ¿Por qué lo hiciste? Bueno, pues Entendí que solo con ella ibas a poder ser feliz ¿Nervioso? Muchísimo La primera vez que vi a Lucía La vi vestida de novia ¿Y quién iba a decir que un año después Me estaría casando con ella? Nadie nunca se lo hubiera imaginado Ay, pero bendito sea Dios Que ese día no hubo casamiento Ay Marcelo Sí Marcelo, ¿por qué no entras a la iglesia, amor? Es que la novia no debe tardar en llegar Y se supone que la tienes que esperar adentro Sí, sí, ya voy, mamá Con permiso, Normita Ahorita nos vemos, con permiso Normita, qué gusto verla ¿Cómo le va, Rafaela? Muy bien, muy gracias ¡Ahí viene la novia! La novia fría a Lucía Ya llegó la novia Ahorita venga Qué hermosa Qué hermoso 회를 verla A ver, a ver Ahorita venga ¡Yo manual! ¡Parece! ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean todos bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Señor, me sumerjo en tu perdón para limpiarme de cualquier raíz de amargura o resentimiento. Señor, centro mi oración sobre la persona que más me ha lastimado y la perdono y bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Aunque me hayan herido, yo no los voy a herir. Los perdono y los acepto tal y como son. Por un acto de voluntad, perdono también a todos los que me han herido desde el principio y te pido, Jesús, que tú también los bendigas. Que arranquen de raíz los disgustos, el enojo, los gritos y toda clase de maldad. Que se muestren buenos y comprensivos los unos con los otros, perdonándose como Dios los perdonó. Que lo que Dios acaba de unir no lo separa el hombre. Puedes besar a la novia. ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 A veces las cosas suceden tan rápido van Tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apague el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Yo cada vez te admiro más como mujer Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Toda la visita más como mujer ¡Buen Provecho a la vida! Que me encanta y me espero que te admiro más como mujer